¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleno de equivocaciones, nadie es perfecto señores No me avergüenza al decirles que al igual que todos tengo mis errores Tengo buenas amistades y estoy al millón con algunos compades Admiro hasta sus corridos, respeto y aprecio todos sus detalles Detecto bien quien me estima, también quien me envidia, yo todo lo observo Solo gente que me aporta algo bueno en la vida son los que conservo De noche flan yo provecho, vivo bien con lo que tengo Que me toquen en mi noche y sandas y mariachis es lo que deseo En vida hay que hacer las cosas Para no arrepentirse de lo que no hiciste Cuando dejé yo mi tierra no le dije a nadie ni me puse triste Extrañé mucho a mis padres las comodidades, mujeres mi pueblo Y aunque ya ha pasado el tiempo lo llevo conmigo, extraño sus recuerdos Disfruté de la aventura, volando siempre a la altura Tuve algunas relaciones, tres hijos me dieron que son mi dosura He sufrido y he gozado, también he fracasado y siempre me levanto Dios es quien me ha iluminado, gracias al de arriba que tan gustando No es que no es siempre correcto, más bien imperfecto, de eso estoy consciente Soy hombre con experiencia y el reconocerlo me hace diferente Dios quiera y vuelva a mi tierra, firma Romeo Villegas Y gozado y hasta luego este amigo por pronto en la vega se queda Gracias por ver el video